Tomamos el contacto con Javier Aragón. Javier. Bueno, vía telefónica ahora, Víctor, a ver cómo sale. Perfecto, y dale vos con la nota, por favor. Adelante. Bueno, comisario, nos puede detallar entonces estos procedimientos a la causa del homicidio de este ciudadano peruano que ocurrió hace un kilpito atrás, en el mes de abril. Ha habido novedades y también procedimientos con la detención de personas. Sí, buenos días, Javier, para usted, para la audiencia, bueno, y Víctor. Sí, como usted bien decía, no me quiero aventurar a nada todavía porque esto recién comienza, por orden del fiscal, el autor Uda Sof, en este momento se están realizando varios procedimientos y lo que sí ya le podría adelantar, hay tres personas detenidas y lo que van a ser puestas a disposición de la justicia, pero esto recién comienza, son varios procedimientos y, bueno, se están llevando a cabo en todos los lugares de acá de Paraná. Una larga investigación que han logrado aportar testimonios, imágenes de cámaras, reconstrucción realmente importante del personal de la división homicidio y también de otras áreas científicas de la policía, que han permitido avanzar muchísimo en esta causa. Sí, sí, como usted reflejaba, de las distintas áreas de la policía de Entre Ríos, donde, bueno, con este resultado, el día de la fecha, y como consideró el fiscal, se le puso a disposición de este garantía, quien otorgó las medidas, se están llevando a cabo, pero, bueno, tenemos que esperar los resultados y, como dije anteriormente, lo que podría ir adelantando, que tenemos tres personas detenidas como asilo solicitar a la justicia, y de ahí en manos de todo esto es una investigación compleja que se está llevando a cabo por parte de la división de homicidios y siempre, por supuesto, con la colaboración de las otras áreas, en este caso, inteligencia criminal, criminal, criminalísticas y otras áreas de operaciones que hayan colaborado en relación a este hecho. Los detenidos tienen una relación con las personas fallecidas, lo conocían, estamos hablando tal vez de la pareja y también de dos personas más que estarían vinculadas directamente con las personas que están sospechadas de ser los autores y también hasta los autores intelectuales. Sí, sí, bueno, son conocidos, sí que podría decir que son conocidos o conocidos de la víctima, pero bueno, esto tenemos que ir reflejándolo de acuerdo a los elementos que han sido aportados a la fiscalía. ¿La participación de estos tres detenidos tienen que ver con partícipes primarios? ¿Qué vinculación tendrían? Bueno, eso no me voy a aventurar, eso lo va a decidir la fiscalía, el fiscal que entiende la causa, en este caso el doctor Burasov, cuál o qué tipo de carácter le da a cada una de estas personas detenidas. Víctor, te está escuchando el comisario Ricle. No, no, está bien, digamos, la pregunta es si van a continuar con más allanamientos o acá se termina por lo menos esta parte de la investigación, comisario. Buen día. Buen día, ¿cómo le va, Víctor? No, en relación a esto, esto es una investigación, como dije, compleja, en estos momentos se están llevando a cabo allanamientos y detenciones, pero va a continuar esto, con esto no es que culmina, sino que con esto a lo mejor se abre una de las hipótesis más firmas que se está trabajando en relación a la muerte de este chico. Y en relación a estas tres detenciones, ¿cómo sigue el caso? Bueno, nosotros en este momento se van a poner a disposición de la fiscalía y demás, si ya continuar, siempre, por supuesto, con las directivas del fiscal, pero esto continúa, continúa la investigación. ¿Se puede decir que la cuestión del narcotráfico estaría vinculado a este crimen? No descartamos nada, Víctor, no descartamos nada, porque esto recién comienza, es un trabajo que se está realizando, como dije, y que vuelvo a recargar, en colaboración de las otras áreas también de la Policía de Entre Ríos, pero bueno, no podemos descartar nada, en este momento no teníamos en condiciones de decir cuál o cuáles fueron los motivos de esta agresión para cometer con este chico. ¿Fedra? ¿Qué tal? Muy buenos días, Ángel. Fedra Venturini le habla. Mi consulta es la siguiente. Habían dos mujeres que iban a ser imputadas por delito de encubrimiento. ¿Estas personas continúan imputadas dentro de esta causa? ¿Serán también interrogadas por estas tres detenciones? Sí, sí, el fiscal así lo considera, él va a seguir con la invitación, pero bueno, se están recolectando índices y elementos para poder confirmar si continúan estas imputaciones o no. Es importante destacar los allanamientos en qué lugares se produjeron. ¿Tenían ustedes una pista firme de que estas personas podrían estar en esos lugares? ¿Es un ámbito de operación de estas personas? Cuando hablo de operaciones, ¿significa, digamos, si en el lugar donde están tienen vínculos justamente con el comercio de los narcotraficantes? Bueno, eso se hace que los homicidios no se realizaron, no se están realizando en este momento los procedimientos, son homicidios que se tenían en cuenta y se estaban trabajando, realizando tareas investigativas por parte de la división de homicidios, pero bueno, es un trabajo que se viene realizando y se va a continuar, pero ya se tenían a estas personas que fueron detenidas y se las tenían en vista ya en los homicidios. Está bien. De nuestra parte, gracias, comisario, como siempre, muy gentil, muy amable. No, por favor, buenos días. Javier. Sí, bueno, Víctor, acá está todo el procedimiento entonces de la policía y están esperando de un momento a otro que vengan los detenidos, faltan algunas cuestiones administrativas que se deben respetar, por supuesto, para el derecho de una persona que está siendo privada de estar transitoriamente. Un dato menor que no sé si lo dijo el comisario, en la casa de uno de los detenidos que está sospechado también de ser integrante del mundo narco, encontraron, llamativamente, 800.000 personas en efectivo. Claro. Claro, por eso preguntaba si esas viviendas servían de alguna manera como lugares o búnker, ¿no?, en donde se podían realizar operaciones, le hace venta de estupefacientes, no sé, todo lo que está vinculado, digamos, al comercio narco, ¿no? Y acá la sospecha que hay como hipótesis que maneja la causa del doctor Ugasó es que a este ciudadano peruano lo habrían supuestamente asesinado por una especie de vendetta que se había quedado con algo, que no repartió, y bueno, en base a eso es que vino alguien de Buenos Aires y los códigos que tienen ellos los ejecutaron por romper esos códigos que hay dentro de los bandanarcos. Estas tres personas son de Paraná, son de otros lugares, ¿se sabe eso? Uno es la señora, la pareja, que ella estaba muy vinculada porque mintió en la causa. Bien. El segundo detenido es un taxista, ese taxista, lo vi hace un ratito cuando entraba detenido, es un taxista que trabaja en la terminal de Paraná y por las cámaras de seguridad Víctor y Fedra, ese muchacho lo ven llegar en una determinada hora al terminal de Omibus y subir a dos personas casualmente un rato antes de que se produjera el asesinato y va con su vehículo cuando hay un seguimiento en las cámaras de seguridad que termina en la zona de Ameguini, República Siria, un rato antes. Y bueno, ahí es donde a los pocos minutos interceptan en una moto a la víctima. Y el tercero sería el que tendría mucha relación con la moto, que se utilizó por parte de los dos autores de derecho. Es decir, de esos dos, entre el taxista y el que venía en la moto, ¿podría estar el que dio, digamos, por terminar la vida? Es decir, ¿el que mató, en definitiva, al peruano? Seguro que tiene que ver y seguro que a criterio de los investigadores llegó al menos o a los sicarios o al que mandó matar al peruano. Claro, claro. Bueno, por supuesto que la persona de sexo femenino es la encubridora del caso. No solo ella, sino también la amiga de la pareja de Jairo. En teoría, ambas dos fueron acusadas por el delito de encubrimiento. Claro. Por el momento, la intención de la pareja, que supuestamente aportó más datos mentirosos, que les desviaron la investigación y le hicieron todo el tiempo al fiscal y al personal de homicidio. ¿Y no descartan más allanamientos, entonces, porque estarían buscando a más personas? A más personas porque faltarían los autores materiales e intelectuales. Estos serían nexos directos de esa cadena de la organización. Entonces, retiro lo dicho, acá no estaría el matador. O sí. O sí, claro. O sí, pues es. Hay que ver los elementos que se han aportado, pero que tienen que ver con haber participado directa o indirectamente en el homicidio, seguro. Porque hay elementos que nos vinculan, imágenes de Cámara de Seguridad y testimonios también que los están corroborando que estuvieron en el lugar derecho. En definitiva, Javier, ¿cuántas personas habrían intervenido en el crimen? Está cajurando como cinco o seis. Claro. Uno que dio la orden, dos sicarios, que fueron los que lo ultimaron a tiros en la moto, y las personas que lo llevó desde la terminal a esos sicarios hasta el lugar del encuentro con la moto. Claro. Y de ahí que lo interceptaron a este muchacho. Y también tratan de establecer por qué este muchacho iba caminando con la pareja, y la pareja se había retirado como 10 o 20 metros adelante. Claro. Tiene como que la pareja también lo pudo haber entregado. Bueno, de todo. Están sospechando con esta investigación que todavía no tiene algunos datos de todo ajustados. Fedra. Sí, Javier, te consulto. Una duda que me quedó. ¿Nunca se logró encontrar la moto en la que escaparon los asesinos, los responsables de este hecho? Hay imágenes de la moto. Claro, no se la logró nunca interceptar, nunca se la logró encontrar después. Tengo entendido que no. Lo que sí se encontró en la causa son dos autos que están secuestrados. El taxi del señor que está detenido, un poni que manejaba el señor que le encontraron los 800 mil pesos en la casa. Se calcula que tenían que ver en el traslado de las personas que pudieron haber participado en el homicidio. Bueno, avanza la investigación entonces para esclarecer el crimen del peruano. El hecho ocurrido en abril, dijiste. Primero de abril, no es de la tarde. Bien.